Cada uno procede del suyo, alguno de vosotros procederá el mío mismo también. Esa canción tan bonita que hablaba de aquel rincón donde la vida era magia cuando eras pequeñito y donde la tristeza algún día se volcó sobre él para recuperar otra vez la magia cuando vamos con nuestros niños y le enseñamos, mira, ahí vivía yo, este era mi barrio, aunque sea triste, es bonito. Otra vez llegó el invierno a nuestro barrio, cubriéndolo de un triste y gris amaro. Los sabores derraman sus hojas por el suelo, se adotan las pasiones que dejo el verano. Y otra vez toca a escuchar el silbido que hace el viento a tocar como un balcón. El sonido de la lluvia al caer sobre un cajón, la noche cae de nuevo sobre el barrio. Y los charcos se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo, se adotan las pasiones que de nuevo sobre el cielo. El sonido de la lluvia al caer sobre el cielo.